¿Qué pasó mis amigos fanboleros? Les traigo una sorpresa muy especial, como ustedes saben hicimos un pequeño concursito hace algunas semanas, ustedes votaron y la extraemos a la gran ganadora del concurso de el nuevo elemento de fanbolero, contamos los votos 7000 veces, se cayó el sistema a otras 3, pero aquí está Ceci. ¡Aplausos! Chico, no me doles, no me doles. No me doles. Todo bien, todo bien. Y no se preocupen porque Melisa no se va a ir. Y bueno, sí o no, todos los que somos fans del fútbol y cada vez que vemos los partidos, sobre todo de la selección, nos convertimos en directores técnicos, ¿sí o no, Chilango? Sí, a mí me pasa todo el tiempo. La verdad nos gustaría decirle que mete a Pérez, que lo saques, que esta no es la alineación correcta. Que no pusiste a Muñoz. Que no pusiste a Muñoz. Luego te explico, es locales. Ok. Ya irás comprendiendo. Pero bueno, nos gustaría hasta tener un chicharito ahí para gritarles qué hacer y qué no hacer. A gritarle al chicharito también, ¿no? También, un chicharito para gritarle al chicharito. Un chicharito para gritarle a Javier Hernández. Ándale. Por eso, hoy vamos a ver las peores, las inentendibles, las inexplicables decisiones de entrenadores de la selección. Que hasta la fecha nos tienen rascándonos la cabeza sin poder entender qué era lo que pensaban hacer. Cuando dijiste inentendible, inexplicable, creí que ibas a hablar de gente que la va a la América, pero este... También. Buen punto, buena referencia. Pero qué bueno que no. Qué bueno que no. Hoy vamos a hablar de la selección, por eso vengo acá uniformada. Ay, muy bonitos los autógrafos y todo, ¿eh? Luego, luego viene a presumir. Claro. Vamos de adelante para atrás. 2017. Juan Carlos Osorio llegó a la Copa Confederaciones con grandes números. Con siete golesillos de pequeña excepción. Siete pequeñas excepciones. Siete pequeñas excepciones. Pero sin convencer realmente a la afición. Todos cuestionaban sus rotaciones, pero nada. Nada como cuando dejó a Carlos Vela en la banca del partido de semifinales contra Alemania. Algo que de verdad me enfurece mucho. Oye, pero no te enojes que sale el diablo y ya... En el laberno. Gus Fraba. Pero no, el del Nemesio, por favor. Ajá. Vela, para muchos, era el mejor jugador de la selección en ese momento. Y la afición no entiende cómo es que no inició... Y la afición no entiende cómo es que no inició contra el campeón del mundo, ni entró de cambio. Sobra decir que el tri se comió cuatro y se quedó... Nos quedamos fuera de la final. Se comieron así que cuatro bratwurst. ¿Eh? Es un platillo alemán. Googleenlo si no me trae. Mejor googleenlo usted. Tiene una forma muy característica. Con B grande. Bratwurst. Ya basta. Ya basta. ¿En dónde empezamos con nuestro querido piojo? Podríamos hablar del incidente con Martinoli que le costó la chamba. O el tuit político que le ganó el coraje a la afición. También podríamos hablar de cómo se le mete el demonio cada vez que México mete un gol o hace las cosas malas. ¿Cómo? ¿Cómo se le mete? Sí, eso que nunca ha sido director del Toluca, ¿eh? Fíjate nomás. Le sale natural la imitación. Natural. Me sale, me sale. La peor decisión de Miguel Herrera llegó el 29 de junio del 2014 en el Estadio Castelao en Fortaleza. Mundial de Brasil. México había sido mejor que Holanda en el primer tiempo, cuando el piojo inexplicablemente sacó a Giovanni Dos Santos, que había metido el único gol del partido. Para meter a Javier Aquino al minuto 60. Mal, 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 yojito. El canterano del Cruz Azul tuvo una actuación para el olvido. Y aunque todos hablamos del hashtag no era penal. Hashtag no era penal. Hashtag no era penal. Fue él quien dejó libre a Van Haarsmeider. A Snyder. Snyder. Se pronuncia diferente. Ah, es que como es de Holanda, el Van Haarsmeider. No, pero... Quise meterle ahí el estilo. Van Haarsmeider es otro. Este es Snyder. Fue él quien dejó libre a Snyder para el gol del empate. Qué buena pronunciación en holandés, ¿eh? Qué tal, ¿eh? Van Haarsmeider. Van Schneider. Hasta la cara, ¿viste? La expresión también es acá holandesa. Hasta te vi naranja. Sí, ¿viste? Chilango, vámonos hasta Sudáfrica. Cantemos un poco de Waka Waka. Donde México y Javier Aguirre tenían una gran oportunidad de hacer historia contra la dudosa Argentina de Maradona. En octavos de final. Es que de verdad es que ese paso nos cuesta. Nos cuesta y nada más nos ilusiona nuestros corazoncitos, ¿sí o no? Sí. Sí o no. Sí. Esa albiceleste tenía grandes nombres, pero la verdad aquí entre nos nomás no convencía en el campo. Muchos soñábamos con la hazaña. Y ¿sabes qué? A Maradona le da un beso a cada jugador cuando los sacaba de cambio. A mí me incomodaba muchísimo. Ay, a mí también. Sobre todo porque están sudados. Sí, güey. Sí, no, no está padre. No se me antoja, la verdad. Fue entonces cuando el Vasco optó por poner al Bofo Bautista, jugador que para muchos no debía ni siquiera de estar en el Mundial, en la alineación titular. Así que México perdió el partido 3-1 sin quitarle la copa al árbitro y a Ricardo Osorio. Pero la verdad es que el informe de la FIFA nos indicó que el Bofo corrió menos kilómetros que el Conejo Pérez en ese partido. Lo que pasa es que el Conejo le dio muchas vueltas a la portería cuando estaba del otro lado del balón. Sí, ¿verdad? Chance y ahí calentaba la portería. Sí, exacto. El Bofo corrió como... Chance y eso también contaba. Estaba audicionando para la isla en ese momento. Ah, con razón. ¿Estuvo en la isla? Sí. ¿No estaba? Nos quedamos con el Vasco Aguirre, pero ahora en el Mundial de Corea-Japón. Esta vez sentimos el quinto partido más cerca que nunca. Casi, miren, mi corazón ya estaba bien emocionado. Nos tocaba aparte vencer a nuestros... Perdón, es que se me fue. Y nos tocaba aparte enfrentar a nuestros vecinos del norte, que eran nuestros clientes, o sea, la CONCACAF. Además, México había hecho un gran papel en su grupo, venciendo a Croacia y Ecuador. Y le habíamos hecho, la verdad, un partidazo a Italia. Con ese gol de Borghetti, ¿no? Con ese gol. Nunca olvidar. Nunca olvidar. No, fue con la cabeza. ¿Eh? Fue con la cabeza. Ah. Exacto. Así. Ok. Empezó el duelo y nos sorprendieron con un gol al minuto 8. Aguirre entró en pánico y sacó a Ramón Morales, que era uno de los mejores jugadores en la cancha. Metió a Luz Hernández... De 33 años. Luis, ¿no? Y ya, la verdad, ya no tenía mucho... Luz Hernández es su hermana. ¿Luz? Dije Luis, ¿no? No, dijiste Luz. Metió a Luz Hernández. Sacó a Ramón Morales, que era uno de los mejores jugadores en la cancha, para meter a Luis Hernández, de 33 años, que la verdad ya no tenía mucho en el tanque. Por no decir que no tenía nada, ¿eh? Por no decir que no tenía nada. Acabamos perdiendo 2 a 0 y el mismo Vasco admitió que se precipitó en esa situación. Nos hubiera dicho después del partido, ¿no? Oye, te doy un dato curioso de ese partido. El segundo gol lo metió un entonces poco conocido Landon Donovan, ¿eh? Y ahora ya es muy conocido, muchachos. Ahora ya es muy bien. Muy bien. Nuestro conteo ahora viaja hasta Francia en 1998 con Manuel Lapuente, quien también hizo una gran fase de grupos. Y luego puso a Alemania contra las cuerdas con el gol de Luis Hernández, que aquí pasaba por su mejor momento. Que como que siento que a los entrenadores les da miedo meter a los mejores jugadores de los momentos, no les vaya a dar frío. Llegó el segundo tiempo y el entrenador movió ficha, pasando a Raúl Rodrigo Lara a la central. Fue entonces que la defensa se convirtió en una coladera y en cuestión de 12 minutos nos dieron la vuelta y de regreso a México con una excepción más. Y cantando es el trí la coladera. Y por último, en 1994, hablemos de Miguel Mexicano. Elegí a Barón en el Mundial de Estados Unidos. Y ya sé que parecemos disco rayado, pero fue otra oportunidad de oro para llegar al quinto partido si se le ganaba la selección de Bulgaria que tenía a Stoichkov. Ándale, ¿eh? No se ve que hablabas búlgaro. ¿Qué tal, eh? El búlgaro. El búlgaro. El entrenador del trí puso a calentar repetidamente a Hugo Sánchez, que para muchos es el mejor para muchos el mejor jugador mexicano que se ha visto, pero nunca lo mandó al campo y la selección acabó perdiendo en penales. ¿Quién sabe? Pero tal vez el pintapichichi pudo haber cambiado historia. ¿O no? Él cree que sí, ¿eh? Y lo sigue diciendo hasta la fecha acá que lo entrevista. Ya sé, como él también parece disco rayado. Hasta le preguntan, oye, ¿qué opinas del clima? No, es que no me metió Mejía Barón. No puede ser. Me debería haber metido. No, perdón, no contesto así. Es que no me ha metido Mejía Barón. No puede ser. Es cierto que también se volvió español. Se me pegó, se le pegó. Viví seis meses en España y se me pegó el aceite. Pero bueno. Ay, pero bueno, perdón. Hasta aquí nuestro conteo de las peores decisiones que han tomado los directores técnicos de la selección y ustedes cuéntenos qué les pareció, qué no les pareció, cuáles sabían pues ustedes. Déjenos sus comentarios y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse también, que es más padre que suscríbanse. Por favor, por favor, suscríbanse porque las suscripciones son muy importantes para nosotros. Si no tenemos suscriptores, no somos nada. Suscríbanse, no se olviden y vean todos nuestros videos. Yo soy Ceci Castro y nos vemos la próxima. Y díganme qué opinión del nuevo elemento también aquí presente. O sea, yo, o sea, 100. Y síganos en las redes sociales. En todas las redes sociales. En todas. Todas de Fambolero. Hasta en Uber, ¿no? Todas. Fambolero Uber, Fambolero todo. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Todos los días tenemos videos diferentes, así que chéquenlos. ¿Puedes activar la campanita otra vez? ¡Gracias!